Al 70% subieron las probabilidades de formación de depresiones tropicales de la alteración tropical 1 y la alteración tropical 2. Según el Centro Nacional de Huracanes, la alteración 1 tiene el 70% de probabilidades de formación de la depresión tropical en 2 días y el 80% en 5 días. Las predicciones de este fenómeno dicen que se dirige hacia Jamaica, Belice, Honduras y Yucatán. En caso de tomar mayor fuerza, se podría convertir en la tormenta tropical Nana. A su vez, la alteración climática 2 avanza paralela a la costa este de Estados Unidos a la altura de Carolina del Norte con un 70% de porcentaje de formación como depresión tropical. En caso de seguir tomando fuerza, se convertiría en la tormenta tropical Omar. Ambos sistemas están siendo monitoreados constantemente e incluso podrían tener la visita del avión Casa Huracanes para estudiar la alteración climática 2. A su vez, la alteración climática 2.